Un saludo para todos y para todas, de parte del equipo que organiza la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2020. Vamos a iniciar en este momento con las actividades que corresponden al Eje Libro Universitario. La FILBEN este año se desarrolla considerando varios ejes temáticos. Uno de ellos es el Centenario de la Batalla de Carabobo, el homenaje a E.A. Herrera, el homenaje al Centenario de Aquiles Nazoa. Igualmente, el país homenajeado es México. Y como parte de las actividades que comúnmente desarrollamos en esta feria, vamos a la circulación editorial y a la producción editorial. En esta oportunidad vamos a conversar con cuatro invitados sobre la producción editorial académica y su circulación en temas de pandemia. Iniciamos esta conversación con nuestro invitado internacional, Nicolás Arata. Nicolás Arata es de Argentina. Él es el director de las políticas editoriales del Consejo Latinoamericano de Fundaciones Sociales de CLACSO. Es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, también por la Universidad de México. Es un historiador de la educación de Argentina y de América Latina. Nicolás, tienes diez minutos para conversar con toda esta gente hermosa que se escucha con mucha atención. Adelante. Hola, Lessi. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los compañeros por esta invitación también a volver a participar de la FILMEN 2020. CLACSO ha participado de la feria en años pasados y sabemos de la calidad, del compromiso y también del sentido distributivo que tiene la FILMEN porque es la única feria, por lo menos las que yo conozco, que se pone a circular por todo un país acercando lo mejor de la producción escrita, de las ideas a nuestra sociedad. Entonces es una enorme alegría para mí poder estar compartiendo estos minutos con ustedes. Traerles también un saludo de todo el equipo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Como ustedes saben, nosotros nos sentimos muy cerca de Venezuela, de su realidad, de su pueblo, de su compromiso y de sus aportes para con la cultura y también, por supuesto, para con el campo de las ciencias sociales y las humanidades latinoamericanas y caribeñas. Poner un poco este saludo también en un contexto, el contexto es el año de la pandemia, un año que nos ha tomado realmente por sorpresa y que nos ha puesto en situaciones muy complejas, muy complejas por lo inesperadas, muy complejas porque ha agravado crisis que preexistían a la pandemia y muy complejas también porque, bueno, se nos dibuja un escenario futuro un tanto incierto, ¿no? Nadie, todos hoy quisiéramos saber cómo va a seguir esto, cómo vamos a salir de esto, pero lo que aparece al final de esa pregunta es eso, ¿no? Un signo de pregunta, de interrogación, no tenemos a ciencia cierta una perspectiva clara de cómo vamos a salir de esta situación. Una situación que ha agravado crisis de todo tipo, de todo color, y entre ellas una de las industrias que más se ha visto afectadas, la industria cultural, la industria cultural que entre otras está vinculada al cine, al teatro, y también por supuesto la del mundo de los libros. En ese contexto, en ese marco, desde CLACSO, lo que hemos procurado hacer este año es intensificar algunas líneas de trabajo que permitieran de alguna manera compensar, que permitieran de alguna manera también paliar esta crisis, y también, bueno, o me gustaría, mejor dicho, poder compartir esas cuatro o cinco grandes líneas de trabajo con el propósito con el que nos movemos siempre, ¿no? Es decir, pensar, imaginar nuevas formas de articulación, de trabajo compartido, de fortalecimiento entre las comunidades, de lectores, de lectoras, entre las comunidades universitarias, entre los agentes de cultura, entre los ministerios de cultura, que apoyan y promueven la difusión del libro. Yo diría que uno de los compromisos que ha tratado de asumir CLACSO, y que creemos, bueno, nunca, bueno, juzgándose a sí mismo, juzgando su propio trabajo, pero bueno, creemos que hemos dado, por lo menos, tenemos la sensación de que hemos dado lo mejor posible, es fortalecer la cooperación, fortalecer el trabajo de cooperación, dejar atrás el paradigma de la competencia, de a ver quién saca el mejor libro, y fortalecer el trabajo cooperativo, colaborativo, las articulaciones entre instituciones, las estrategias multisellos, todo lo que pueda contribuir a que garanticemos poder seguir haciendo buenos libros. En ese sentido, CLACSO y toda la producción de este año ha tenido un elevadísimo porcentaje de ediciones con sellos de otras instituciones, que tenían o nos presentaban proyectos editoriales muy interesantes, pero que tenían algunas dificultades, producto, entre otras, de la pandemia, o de las crisis que agravó esta pandemia, y CLACSO ha intentado asumir esos proyectos, trabajarlos, darle forma, y poder colocarlos en sus librerías. Esa estrategia se ha canalizado por dos caminos, una es la coedición, el trabajo en coedición entre CLACSO y las instituciones académicas de América Latina y el Caribe, y la otra es a través de alojar esas producciones en la librería de los centros asociados a CLACSO. Entonces, dos estrategias complementarias que lo que procuran es darle visibilidad a la producción escrita de las ciencias sociales latinoamericanas. La segunda cuestión tiene que ver con el fortalecimiento de la bibliodiversidad, es decir, de libros pensados desde editoriales académicas, como las nuestras, pero para una diversidad de públicos. Es decir, donde entendemos que lo académico no solo puede ser escrito de una determinada forma, o para un determinado público, sino que tiene que abrir su campo de interpelación, tiene que ampliar sus estrategias de divulgación, de circulación, para llegar a mayores públicos. Hoy estamos presentando, por ejemplo, este libro que tengo aquí en mi mano, que es el resultado de un trabajo de coedición entre CLACSO y siglo XXI, y que inaugura una colección, Feminismo Latinoamericano, es un libro de Manuela Dávila, Manuela Dávila que fue candidata a vicepresidenta por el PT para Brasil, y que CLACSO ha traducido al español, y es un libro académico, pero también un libro profundamente didáctico, que abre a un público que CLACSO entiende que tiene que sensibilizar en torno a temas como el del feminismo. Entonces, ahí hay una estrategia que nosotros estamos tratando de fortalecer. Otro tipo de libros, de materiales que hemos producido este año, son estos pequeños libros, voy a tratar de enfocarlos en cámara, son libros muy pequeñitos, de una colección que también hemos creado este año, que se llama Masa Crítica, donde algunos autores de gran renombre, en este caso Huaventura de Sousa Santos, o David Harvey, nos envían pequeños textos que nosotros editamos con mucho cariño, con mucho compromiso, y que quedan disponibles en acceso abierto. Hemos también editado materiales como este libro, de una colección nueva de CLACSO, que se llama Legados, son libros ya de un porte más importante, que también promueven lo mejor del pensamiento social latinoamericano, en este caso un libro maravilloso del Chuco Rivera, que trabaja sobre la cuestión de una sociología de la música para América Latina. Hemos también editado estos otros materiales, que son el resultado de, en el caso de este libro, de las sendas abiertas de América Latina, el resultado de cursos. CLACSO ofrece cursos, en el marco de esos cursos se producen una serie de ideas, de intercambios, de reflexiones, y nosotros los editamos después, y los ponemos en acceso abierto para que otras personas puedan acceder también a los contenidos de ese espacio de formación. Hemos editado libros como este, este año, Justicia a la Carta, que simplemente lo muestro a modo de ejemplo, es un libro que va a un tema clave de nuestro tiempo, que es el lawfare, las guerras jurídicas, y cómo esas guerras jurídicas están socavando nuestras democracias. En fin, ejemplos de bibliodiversidad, de libros producidos en diferentes formatos para diferentes públicos, siempre con el mismo propósito, difundir y divulgar las ciencias sociales y las humanidades. La tercera estrategia, o el tercer compromiso de CLACSO, redoblar el acceso abierto, redoblar nuestro compromiso con el acceso abierto. Hemos creado bibliotecas, librerías, renovado nuestros repositorios, hemos establecido alianzas con una gran cantidad de instituciones para crear bibliotecas en acceso abierto que le permitan a esas instituciones difundir sus materiales a través de CLACSO, que CLACSO, con la capilaridad que tiene, pueda contribuir a que los libros producidos por algunas instituciones, que quizás no son tan visibles, puedan, colocando sus materiales ahí, circular entre un público potencial mucho más amplio. Y nuestro orgullo, y es un orgullo personal también, permítanme decirlo, es que hemos colaborado, la primera institución con la que hemos colaborado, para eso ha sido la Biblioteca Yacucho, de Venezuela, esa gran biblioteca construida desde Venezuela para todos y todas los latinoamericanos. CLACSO ha construido una alianza con la Fundación Ayacucho para poner una parte de esos libros en acceso abierto a través de estas estrategias. Entonces, más cooperación, más bibliodiversidad, más acceso abierto. Junto con estas tres estrategias, dos más. Una que voy a decir ahora fundamental, quizás debería estar primero, equidad de género. Equidad de género a la hora de publicar nuestras obras para garantizar que tanto hombres como mujeres puedan circular a través de las producciones escritas en un mismo pie de igualdad. Las ciencias sociales latinoamericanas han, en ese sentido, invisibilizado, o la producción editorial de las ciencias sociales latinoamericanas ha invisibilizado la producción de las mujeres. Es una responsabilidad que tenemos que asumir los hombres y las mujeres de este siglo de compensar esa tremenda injusticia a través de políticas editoriales activas que garanticen tanto la presencia de los hombres como de las mujeres en un mismo pie de igualdad, insisto, en la circulación del conocimiento. No hacerlo sería privarnos, aparte de cometer una escandalosa injusticia, privarnos de una serie de conocimientos, de reflexiones, de ideas producidas por mujeres que realmente hacen la diferencia. Y el quinto punto es mayor amplitud temática. Yo diría que la quinta palabra clave es mayor amplitud temática. Claxo ha trabajado insistentemente sobre un conjunto de áreas o de disciplinas de las ciencias sociales, creemos que las ha difundido, se ha comprometido con ellas, les ha dado lugar, pero hay una infinidad de campos del saber nuevos, emergentes, novedosos, que han nacido con el siglo, algunos de ellos, y que Claxo tiene la responsabilidad de también darles la misma visibilidad que a las disciplinas que consideramos como parte del mainstream. Es decir, hay un conjunto de disciplinas hegemónicas que han producido conocimiento, está bien que así sea, Claxo tiene que difundirlas, pero también Claxo tiene que generar estrategias para difundir el conocimiento producido en nuevas áreas disciplinares, transdisciplinares, interdisciplinares, porque precisamente parte de sintonizar la producción editorial con los problemas del siglo XXI tiene que ver con esta sensibilidad para acoger temas nuevos, diversos, novedosos, y hacerles un lugar dentro del propio Fondo Editorial de Claxo. Yo quisiera entonces un poco redondear esta presentación que se centraba sobre todo en recuperar esa pregunta que ustedes gentilmente me hacían de, bueno, en este contexto de COVID, cómo transformar el proceso de circulación editorial del libro universitario pensando en torno a estas cinco claves. La del fortalecimiento de la cooperación, la del fortalecimiento de la bibliodiversidad, la de redoblar nuestro compromiso con el acceso abierto, la de garantizar equidad de género en nuestra producción editorial y la de ampliar las temáticas del libro universitario. Por supuesto, todo esto tiene como trasfondo una gran batalla cultural, una gran batalla cultural por seguir produciendo libros que contribuyan a la emancipación de nuestros pueblos. No tiene ningún sentido producir, o por lo menos, y ese es humildemente mi punto de vista, no tiene ningún sentido producir libros para cumplir con objetivos institucionales, para cumplir con vínculos políticos. Tenemos que volver a producir esos libros que le permitan a nuestros pueblos, primero, reencontrarse con más que reencontrarse con poder mirarse frente al espejo, mirarse un libro es mirarse frente al espejo y poder pensarse uno mismo y pensar la sociedad y pensar el tiempo en el que vive. Esos libros necesitamos producir, esos libros necesitamos y queremos editar, libros que nos ayuden a construir un nuevo contrato social para este siglo XXI, en donde el dilema vuelve a estar planteado, la barbarie del neoliberalismo u otras formas alternativas de construcción social, de construcción política, de construcción de lo común, con respeto supremo por la naturaleza, con respeto supremo por los otros, con mayor justicia, con mayor igualdad. Creo que si el libro o el proyecto editorial de Claxo encaja en algún lugar, es en esa senda, es en ese compromiso. y para no abusar más del tiempo, yo saludo esta feria, lo hago en el nombre del equipo, de todo el equipo de Claxo, saludamos a la Filben, saludamos el compromiso inquebrantable que tienen por seguir difundiendo la palabra y la palabra escrita, y que lo hagan con la generosidad, con la que lo han hecho siempre, pero también con el compromiso enorme frente a las adversidades que hoy le toca pasar al pueblo venezolano. Y eso para nosotros no solamente es un signo de, digamos, un signo no, un, diría, digamos, nos produce un profundo reconocimiento por el modo en que ustedes han encarado esta situación, reconocimiento, admiración, y por supuesto también una solidaridad que va a estar siempre disponible y siempre atenta a lo que ustedes nos requieran. Bueno, es eso, mandarles también eso, un abrazo enorme y bueno, como saben, y hemos dicho siempre y he dicho siempre, disponibles para todo aquello que ustedes consideren que nosotros podamos ser de utilidad. muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, te agradecemos infinitamente tu disposición, el compartir esos saberes y haceres que te identifican, te caracterizan y bueno, le dan al mundo una amplitud y visión sobre el trabajo, el noble, la noble labor que ustedes desarrollen desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y tú en particular, bueno, construyó a ser como un joven latinoamericano que a través de su acción da ejemplo de cómo construir ese nuevo contrato social del que nos habla. Entonces, bueno, Nicolás, muchísimas gracias por hablarnos de las líneas de trabajo, de ese énfasis en la articulación y el fortalecimiento entre las comunidades que se dedican a la producción y a la circulación de los libros universitarios por destacar y resumir de manera pedagógica toda tu intervención. Yo decía, bueno, yo estoy aquí haciendo una síntesis para cerrar y él lo hizo de manera pastoral. Entonces, bueno, sin más palabras, agradecida el lema de nuestra feria Leeres Vida. Seguimos trabajando con eso, seguimos adelante y, bueno, un gran abrazo. Entonces, continuamos entonces en nuestra presentación. En este momento vamos a invitar a la doctora Anabel Villarruel. Anabel Villarruel es en este momento viceministra de Educación Universitaria. Ella es doctora en Ciencias Pedagógicas, también es mágister en Evaluación Educativa, investigadora del Centro de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Entonces, bueno, Anabel, adelante para que participes con nosotros en esta feria, en este foro en particular, como mujer venezolana que tiene entre sus responsabilidades esa gran labor de la educación universitaria. Te escuchamos. Hola, les habla Anabel Villarruel, viceministra de Ingestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Hoy les conversaré un poco sobre el libro de la producción editorial hasta la construcción del conocimiento universitario. Para la disertación he estructurado en cinco partes esenciales, que son la contextualización, experiencia y saber, acciones y requerimientos del proceso editorial, el libro y su aprovechamiento, el libro universitario y el nuevo escenario y unas reflexiones genéticas. En cuanto a la contextualización de las experiencias y el saber, podemos ver que se ponen en juego elementos fundamentales que van desde lo interno en lo cual está el saber, la vivencia y las experiencias que constituyen el fenómeno de interpretación de cualquier sujeto. En este proceso se dan entonces la construcción de conocimiento y la producción editorial en el cual se establecen signos, agrupaciones, síntesis, identificación, clasificación de una obra esencial que puede estar presentada a través de formatos físicos o digitales. La observación constituye entonces ese proceso de identificación para determinar la importancia de las condiciones superiores de esta gran obra. La observación y la experimentación nos va a permitir y nos va a dar algunos elementos esenciales para la construcción del libro. Es así que en las acciones y requerimientos de los procesos editoriales, la información extraída en la realidad es una de las primeras fuentes necesarias para ello. los resultados del proceso de elaboración en el cual se conjugan elementos tales como la investigación, la sistematización, la socialización que quedan plasmadas en papel, en digital o en físico. Este proceso dinámico, flexible, en el cual se organiza y se manipula la información recogida es producto de la dinámica que se establece entre los investigadores y los creativos en el cual se clasifica, se focaliza, se destaca y se organiza esa información como captura de la realidad o de aquello que deseamos dar a conocer. La producción define entonces la estructura, la maqueta, el proceso de financiamiento, un proceso de financiamiento que constituye un trabajo conjunto, un trabajo en el que se representan datos, se reducen datos y se presenta lo que es la producción editorial que posteriormente va a generar estrategias para su divulgación en los distintos espacios, ya sean físicos, digitales o cualquier otro medio importante para hacer llegar la exploración. El libro y su aprovechamiento nos lleva entonces a una oportunidad de crecer, de crecer de nuevas formas. Es un mundo de relaciones, de perspectiva hacia la construcción de conocimiento. Es una oportunidad que tienen los signos, los dibujos, de volar desde el corazón y dejar su huella en el corazón de quien lo decodifica y consagra la perspectiva a quien lo creen. es por ello que el libro universitario en tiempos de pandemia se constituye en una nueva forma, ya que el libro ha trascendido los espacios y los momentos históricos nos permiten entonces definir aquellos elementos que normalmente hacíamos en las relaciones humanas y se encuentran actualmente mediados por la tecnología. desde un punto de reflexión final podemos decir que el libro universitario es más que establecimiento de las secuencias de acción y organización es más que atender a la descripción de la frecuencia de los códigos y se constituye en un proceso de teorización como uno de los elementos de la actividad investida. Para finalizar, el libro es la fuerza, es el valor, es el alimento en el manantial de la monja. Rubén Darío, gracias por su... A ver, eh... bien, entonces vamos a darle la palabra a Marinela Vargas. Marinela Vargas, ella es doctoranda en educación, es una joven profesora, bueno, todos aquí los que han participado son jóvenes profesores universitarios. Marinela en este momento tiene la responsabilidad de ser viceministra para la transformación universitaria y además es directora del Centro de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Entonces, bueno, Marinela, te escuchamos. Adelante. Saludos desde el Ministerio del Poder Popular con la Educación Universitaria. Aquí, bueno, me saludó a Marinela Vargas y se inicia para la transformación colectiva de la Educación Universitaria aceptando como es gratamente participando de este foro de Libro Universitario en el marco de lo que es la Feria Internacional de Libro de Venezuela. Agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al Centro Nacional del Libro y a toda la organización de la Feria Internacional del Libro 2020 y como dice el tema de este año en el hashtag le dejo en bloquear. En el marco de esto, bueno, agradecida también de compartir este espacio con el representante editorial de Clapsos, Nicolás Arata, a Leonardo Perdomo que es parte del Comité de la Organización del Filment 2020 y Leonardo Villanueva, compañera viceministra de compartimos funciones dentro del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Y bueno, en este sentido un poco hablar, creo que intervención en este espacio está vinculado a cómo transformar esa visión editorial que debemos plantearnos, cómo se ha visorado durante este tiempo de pandemia y cómo proyectar esas nuevas visiones de producción científica de conocimiento a nuevos momentos post-pandemia. En el marco de la guerra que asolta nuestro país, del bloqueo que actualmente se encuentra, nos lleva a seguir y aumentar la producción de conocimiento en pro y beneficio del desarrollo de nuestra sociedad y de las necesidades del pueblo que están vinculadas a esa superación de estas dificultades que día a día hacemos que no afecte la cotidianidad de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestro intercambio de saberes que debemos construir para ellos. Es por eso que la pandemia creo que hablar de ese poder transformado al que se ha dado de la pandemia. La pandemia sin lugar a dudas es un momento que en el mundo ha cambiado. Ese momento nos ha llevado a transformarnos y cambiar nuestras perspectivas de la vida, nuestra cotidiana, nuestras formas de relación, nuestras formas de comunicación. En el marco de eso, de una pandemia que ha afectado al mundo y ha transformado tantas cosas, tantas personas afectadas. La dinámica mundial ha llevado también y en cada país y en cada región ante las particularidades de ofrección de ella misma ha generado una nueva dinámica de los procesos de construcción de conocimiento y por tanto ha generado en sí misma una visión de divulgación de ese conocimiento, de esa producción, de esa opinión. creo que en el sector universitario ha sido un espacio como debe ser y como es su responsabilidad como institución que genera conocimiento, esa producción ha sido transformada y esa divulgación ha llevado a procesos nuevos, a buscar espacios, a generar espacios de divulgación. y esos espacios de divulgación han estado marcados desde un pequeño sencillo boletín hasta una investigación compleja que dé un aporte científico a nuestro país, ya sea para atención, para apoyo, como es, en respuesta a toda la complejidad del COVID en especial porque ser un momento complejo en el tema de la pandemia, en cuanto a la pandemia mejor dicho, pero también existen otros elementos que han llevado a que se pueda divulgar, presentar ediciones, artículos, opiniones, que estén vinculadas a otras áreas del saber, en ese proceso de transformación de una sociedad que va hacia una visión nueva del mundo y esa construcción de esa sociedad que en un momento se contradice también plantea nuevas visiones, nuevos horizontes y creo que alguien hace poco decía construir horizontes donde todos construyen, donde nos muestran solo a mí y eso nos dice que bueno, que el libro, que la divulgación de conocimiento, que los espacios donde nosotros podemos hacer compartir ese conocimiento sea una prioridad en este momento, es el momento en el punto donde nos encontramos y un libro trasciende en muchas personas, lo marca en ese contenido que pueda formar, estudiar, inaugurar, opinar y hasta construir nuevas investigaciones. Ese proceso también es parte de las instituciones que acompañan o son parte de las universidades, es decir, cada espacio universitario, cada institución establece mecanismos de divulgación, así como otras instituciones que también apoyan los procesos editoriales, es importante crear más espacios de divulgación, no solo espacios sino medios que permitan hacer visibles esas investigaciones que muchas veces quedan en un pequeño espacio o llegan a muy pocas personas y que todo conocimiento debe ir a la apertura en cualquier espacio y tiempo. Entonces, ese proceso transformador creo que toda universidad está llamada a esa promoción, ese saber que debe divulgarse y bueno, es de diferentes mecanismos. En muchas ocasiones son revistas científicas que reúnen opinión e investigación científica de diferentes investigadores en áreas de conocimiento en cada universidad. Siempre existe en muchos casos las universidades deben promover las publicaciones de tesis doctorales, de maestría y esas publicaciones que trascienden en la investigación propia de cada área en cada una de las áreas de conocimiento. Y creo que estos momentos donde las tecnologías son vitales para el desarrollo o para la comunicación, el intercambio, el trabajo colectivo de toda la sociedad es donde nosotros debemos construir capaz por ciertas condiciones tecnológicas, pero podemos tener espacios comunes de colectivos que podamos hacer intercambios y podamos incluir esos contenidos, esas revistas, esos libros separatas, documentos que permitan intercambiar el saber y el conocimiento. Desde el ministerio en el marco del plan Universidad de Casa tenemos una iniciativa de que hemos tenido varias iniciativas. Las comento porque son las que han reunido el trabajo colaborativo o promueven el trabajo o el intercambio colectivo de experiencias que se han generado durante la Universidad en Casa y una es el Repositorio Universidad en Casa. El Repositorio Universidad en Casa que los invito a lo visiten es www. universidadencasa.educacionuniversitaria.com este espacio es un espacio creado para todas las universidades donde ahí puedan incorporar material de interés para docetes, estudiantes y comunidad universitaria. Este espacio cada universidad posee su usuario y su clave y ahí en una estructura que tiene el repositorio puede incorporar videos, libros, guías, material de estudio que sea de interés a la comunidad universitaria sin importar el área de conocimiento. Este espacio ha permitido que universidades tanto de gestión pública como de gestión privada incluyan ese conocimiento, esa divulgación, esa reconstrucción no solo en el marco de la Universidad en Casa sino que también permita estudiar a cada uno de nuestros estudiantes universitarios. Esto es como una iniciativa. Ahí hemos encontrado grandes aportes, libros digitalizados que muchas veces no los encontramos en otros espacios e hemos ido incorporando algunas videos que son parte del programa Universidad en Casa TV que también permiten ese proceso de intercambio de conocimiento y poder estudiar o estar utilizar los videos como herramientas metodológicas para las unidades curriculares, materias en su formación por su generalidad. Creo que todo este proceso de pandemia y que se ha fortalecido el uso de medios y de herramientas tecnológicas nos ha llevado a crear espacios que permitan hacer ese intercambio. Yo creo que este es solo un momento, este es solo un inicio de un proceso transformador de lo que es las editoriales y las ediciones que se deben dar dentro de cada universidad de revistas científicas, de libros separatas. Lo reitero porque creo en la importancia de mostrar y divulgar los conocimientos que se dan dentro de las universidades y saber cuáles son esos aportes de investigadores, docentes y estudiantes a los problemas del pueblo, a los problemas de la sociedad venezolana. En este sentido, bueno, un poco mi intervención busca eso, motivar a continuar en estos procesos de estructuración de espacios y dentro de las universidades donde el docente se sienta identificado y pueda incorporar o pueda presentar sus trabajos para ser divulgados ante la sociedad, ante el país y que la universidad muestre el trabajo que hace en sus docentes y su comunidad en pro de aportes al desarrollo de nuestro país, ya sea una visión productiva, desde los aportes principalmente a la agenda económica bolivariana, los motores y todas las áreas y todas las ciencias y el conocimiento necesario para el desarrollo de nuestro país. Así que, bueno, agradecida por la participación, la invitación y, bueno, seguimos conectados con la Feria Internacional del Libro y cerramos, como dice, leer desde el tiempo. Gracias, Cristinela, gracias, Anabel. Bueno, fíjense, desde la discusión que inicia con la precisión de las líneas de trabajo que nos presentó Nicolás, hablando de la importancia de esa articulación del compromiso de fortalecer el trabajo cooperativo, de hacer buenos libros, la coedición, de alojar, de tener la posibilidad de alojar textos en bibliotecas, en textos venezolanos, él habló del ejemplo de la biblioteca de Ayacucho, igualmente de la amplitud de la difusión y divulgación de las distintas áreas. Bueno, ahí tenemos todos esos horizontes, todas las oportunidades que juntos debemos aprovechar para concretar desde nuestras acciones esa oportunidad de tener a mano desde el acceso abierto toda esta producción académica en el ámbito universitario y en otros ámbitos. Yo voy a dar la palabra a Leonardo Perdomo, gerente estratégico del Centro Nacional del Libro de Venezuela para que también participe en este foro. Adelante, Leonardo Perdomo. Pero bueno, vamos a hacer este comentario que quería hacerles con respecto a las políticas públicas que tenemos, que estamos dirigiendo desde el Centro Nacional del Libro. Principalmente tenemos para destacar que en el año 2018 inició el Plan Nacional de Lectura Manuel Badell. Este plan venía a recoger toda una historia de campañas y de otros planes de lectura que se habían dado en los años de revolución. Comenzamos con la edición de un libro de El Discurso de Angostura de Simón Bolívar. Prologado por Gustavo Pereira, el poeta Gustavo Pereira, el cual nos estaba invitando a debatir sobre lo que estaba además en la palestra en ese año que era el Bicentenario del Discurso de Angostura. Para este próximo año tenemos el Bicentenario de la Batalla de Carabobo como uno de los temas principales a debatir y a discutir en la nación. Entonces, una de las estrategias que tomamos fue imprimir este pequeño libro, hicimos un millón de ejemplares, los cuales se fueron distribuyendo gratuitamente en algunas escuelas y a través de los gabinetes del Ministerio de Cultura. Realizamos actividades y nos enfocamos en la parte de formación específicamente con la formación de mediadores y utilizamos este libro como la referencia o como el libro que iban a leer todos los mediadores mientras se daban todas las dinámicas de formación. En el camino nos fuimos dando cuenta que este era un texto bastante complejo y bastante denso para que lo leyeran el grupo de docentes o el grupo de niños. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos algunos desaciertos en cuanto a hacia quién estábamos enfocando la producción, que era en este caso este libro. Por supuesto que igualmente tuvo una excelente acogida todas las personas querían por supuesto llevarse el libro del discurso de angostura para su familia, para su casa, porque bueno, esa se convirtió como una de las costumbres del pueblo venezolano gracias a las políticas editoriales y las políticas de impresión y de bajos precios que durante muchísimos años prevalecieron en el país, sobre todo cuando tuvimos grandes ingresos monetarios a través del petróleo y todas las otras estrategias del Estado. Entonces, digamos, nos dimos cuenta que teníamos allí un problema en cómo estábamos enfocando el plan y cuando íbamos a idear entonces una hacer una encuesta para ver el comportamiento lector del pueblo venezolano cuando ya estábamos diseñando nuevos talleres, cuando ya teníamos una política que estaba también ligada a la realización de ferias del libro en todas las regiones, habíamos podido recuperar todas las ferias del libro regional, los capítulos regionales de la Pilbem que hacemos durante todo el año en todos los estados del país. Habíamos recuperado las bienales y las becas de promoción al estímulo de la creación literaria. Todas estas son políticas que fueron naciendo en todos estos años con las campañas y planes que les había comentado anteriormente. Entonces reforzamos eso y bueno, llegó el año 2020 con su nuevo contexto. En principio lo que determinamos fue que íbamos a seguir fuertemente con la apuesta del libro digital que ya habíamos anunciado desde el año 2018 y luego íbamos entonces a seguir fortaleciéndonos con la realización de talleres en línea. Nosotros tenemos además todo un contexto y una situación que está vinculada con la electricidad con la conectividad a internet entonces todo esto nos afecta en la vida cotidiana pero además para poder trabajar entonces en línea no es lo mismo que en los otros países que no tienen un problema de apagones o de falta de gasolina para que haya transporte o que digamos no tienen tantas falles de conectividad etc. Así que plantearnos realizar una cantidad de talleres para formar a las personas durante esta contingencia fue complejo pero a la vez tuvo unos resultados muy interesantes hicimos por ejemplo una serie de talleres a través de whatsapp y de correos electrónicos pero también nos encontramos con facilitadores que no tenían por supuesto un teléfono inteligente entonces ellos hicieron una propuesta uno de ellos de hacer un taller vía de poesía vía mensajes de texto entonces las consignas eran dadas por el docente por el facilitador desde su teléfono con la tecnología todavía más básica con un mensaje de texto y por esa misma vía recibía entonces la respuesta una experiencia muy pequeña pero que fue bastante interesante porque nos demostró que podíamos hacer todavía actividades que tuvieran conectividad y que no dependieran de la conexión a internet y del video como en este momento por ejemplo así que tomamos eso tomamos eso en consideración para poder entonces plantearnos otras más adelante entonces en todo este año cuando no tuvimos la posibilidad de hacer una feria hacer más de dos ferias regionales y que no estamos haciendo una film en vivo sino que la estamos haciendo a través del internet este año tuvimos en cuanto a la medición que se hace en todas las instituciones del estado del impacto de cuántas personas formaste tuvimos muchísimas más personas formadas porque pudimos alcanzar a muchas personas en todo el país con una inversión muchísimo menor ok porque solamente este contamos con en este caso con la inversión para los facilitadores para que los talleres fueran gratuitos y los facilitadores pudieran hacer estos talleres y recibir su remuneración que además destacarlo desde el primer mes que inició la cuarentena nosotros llamamos a todas las personas con las que teníamos algún vínculo laboral cuentacuentos narradores narradores orales cuentacuentos formadores mediadores todos ellos docentes universitarios personas jubiladas o jóvenes que están estudiando que son profesores universitarios etcétera los convocamos y les dijimos mire si ustedes no están ahora en este momento recibiendo alguna alguna remuneración por su trabajo nosotros los vamos a contratar y vamos a hacer unos talleres y al mes siguiente fue que nosotros logramos entonces ya dar con la forma en cómo se iba a hacer pero tuvimos como esa previsión de buscar a las personas quien nos están apoyando durante todo el año haciendo un cuenta cuenta en una escuela haciendo una actividad por otro lado invitándolo para un taller o en la feria del libro darles entonces no solamente el espacio para bueno para ver nuevas maneras de enseñar y todo esto sino además una contención porque bueno como lo sabemos en todos los países las personas que se quedaron sin trabajo fueron por supuesto las que estaban ya precarizadas entonces bueno tenemos un grupo de gente muy muy activo bueno señores y señoras mayores de 40 años que no están trabajando o están en cuarentena o están por supuesto trabajando en su casa y que están bueno escribiendo están haciendo están mandando audios con poemas están declamando y teniendo una producción editorial gracias a unos talleres que nos planteamos en este caso como una resolución al problema que teníamos para poder realizar nuestro taller perdón nuestro para poder desarrollar los objetivos de nuestro plan de lectura entonces lo que empezó siendo un libro que era que bueno que es un libro necesario con un texto con un texto denso con un texto que hay que estudiar y que hay que leerlo acompañado siempre pasar por la política de ferias del libro de estar entonces nuevamente en el país adentro de de ir por el libro digital y de también combinar los formatos de no temerle a que si el libro digital va a desplazar al libro físico o que no es lo mismo la bibliodiversidad si es físico o si es digital yo les quiero mostrar ya para despedirme un libro que compré hace muchos años en la ciudad de Rosario de de Fontana Rosa de Roberto Fontana Rosa y aquí abajo se ve el loguito que dice ebook disponible entonces yo compré el libro físico y desde el momento que fue hecho el libro ya lo pensaron para hacer un libro en digital y que pudiera circular de distintas formas yo lo estoy leyendo alguien me ve leyéndolo y me va a preguntar cómo lo conseguí le digo bueno lo compré en Argentina pero puedes buscar el ebook y esa persona va lo descarga lo compra o lo consigue y lo lee entonces ahí no hay ninguna hay ninguna contradicción entre un formato y otro hay complementariedad eso ese ese tema el de la complementariedad y de la posibilidad de que haya nuevas maneras de leer y nuevas maneras de vincularse es la que a través de de los espacios en los que ustedes se encuentran en los espacios académicos universitarios deben considerar para que para que tengamos más potencia entonces por lo menos la biblioteca de Claxo trajo la biblioteca Ayacucho en digital que no la podíamos tener nosotros en en el en el sistema en línea entonces ahora la tiene Claxo y la está compartiendo con todas las personas que están vinculadas a su red eso es lo que interesa que hayan lecturas el debate entonces es las lecturas o los libros las lecturas que producen entonces que producen conocimiento que producen interrogantes o imprimir muchos libros para que hayan bibliotecas y librerías llenas de libros nosotros si vamos a apostar por una política pública de la lectura tenemos que pensar en cómo las personas leen cuándo están leyendo por qué están leyendo y y facilitarle en diversos formatos la lectura en formato de libros hermosos para que las personas lo quieran comprar o lo valoren estéticamente también como un objeto si se lo regalan y que los puedan leer en su casa y que estén allí para que los niños también lo vean para que vean a los padres leyendo de esa forma entonces los niños pudiesen leer más creo que sí esas bueno son algunas de las interrogantes y de las y de las afirmaciones que también hacemos quería entonces darles esa esa como mi lectura y bueno agradecer por supuesto la participación de todos ustedes que ya han venido para este para este foro en digital decirles bueno que la Filven es todavía sigue siendo el espacio cultural del pueblo venezolano y liderado por el gobierno bolivariano más longevo de esta nueva era del país la Filven tiene 16 16 años realizándose todos los años así que bueno alberga cualquier cantidad de actividades y y es muy diversa aquí pueden verse muchísimas caras y bueno todas las que quieran verse todas las que manifiestan que quieren verse acá se van a ver aquí así que bueno muchísimas gracias por asistir a esta que también es su ventana pero que le sí muchas gracias Leonardo bueno Leonardo nos presenta toda esta experiencia desarrollada desde el Centro Nacional del Libro Venezolano desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura el lema leer desbloquea yo creo que es parte de lo que me debe llamar a la reflexión y a la acción sobre todas las posibilidades que juntos tenemos de materializar toda esa oportunidad de que nuestros pueblos tengan acceso al conocimiento acceso libre al conocimiento desde desde todas nuestras experiencias de todos nuestros saberes nuestras articulaciones posibilidades y sobre todo la creatividad en toda esta experiencia que Leonardo nos cuenta allí podemos interpretar por supuesto lo importante que que ha sido esa participación protagónica de nuestra gente de nuestro pueblo del que tiene las pocas posibilidades o sea porque tengas pocas posibilidades no significa que no puedas participar que no puedas socializar este conocimiento que no puedas leer si se puede se puede desde un mensaje de texto desde un correo electrónico descargando todas esas todos esos saberes que se concretan en esos libros digitales que se encuentran a la disposición de todos y todas en esos repositorios que existen como la como la biblioteca de clases está a la disposición de toda una gran cantidad de personas pero que también está iniciándose desde otros lugares como el ministerio del poder popular para la educación universitaria o el ministerio del poder popular para la educación universitaria también ha creado este repositorio para los libros universitarios igualmente se socializan en esta feria los boletines que se han creado con el plan universidad en casa y otra serie de productos editoriales de orden académico de las distintas áreas hechos por hombres y mujeres de nuestra América y de nuestro pueblo la siguiente intervención corresponde a la doctora Alba Carosio la doctora Alba Carosio ella es argentina ella nació en Argentina vive en Venezuela desde hace bastante tiempo ella es ella participa en uno de los grupos de CLACSO específicamente los que trabajan el tema del feminismo está en el centro de estudios de la mujer también va a presentar en esta feria una una producción de la revista de este centro de estudios y ella nos mandó su video entonces adelante doctora Alba Carosio Buenas noches habla Alba Carosio profesora de la Universidad Central investigadora del CELAR y directora de la revista venezolana de estudios de la mujer estoy participando en este foro en este panel sobre la producción editorial universitaria y su circulación en tiempos de pandemia por invitación de la doctora Lessi Vargas profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela a quien agradezco profundamente la oportunidad de participar en este evento y exponer algunas ideas algunas reflexiones acerca del libro universitario y el que hacer de quienes estamos en ese campo y quienes luchamos por que ese campo se vaya ampliando quizá lo primero que hay que señalar es que el libro universitario refleja la producción de investigación que se hace dentro de las universidades lo que se piensa lo que se reflexiona lo que se investiga empíricamente y permite difundirlo entre estudiantes y público interesado y público general es decir el libro es simplemente la recopilación de lo que se trabaja dentro de las universidades y tiene por función indudablemente comunicar el conocimiento o la reflexión que se produce y distribuirlo a la sociedad porque la razón de ser de nuestra producción es precisamente que se distribuya que lo podamos difundir dentro de la sociedad que es nuestra razón de ser y nuestra razón de existir en primer lugar hacia nuestros estudiantes pero indudablemente hacia todas las personas que conforman la sociedad tanto en un determinado país como a nivel internacional entonces el libro es el vehículo allí se registra lo que se trabaja y es casi una obligación de nosotros y nosotras los docentes los que estamos en la actividad universitaria producir textos porque esa es la manera de ir acumulando el conocimiento en las bibliotecas lo que está acumulado es el pensamiento humano y en internet también ¿no es cierto? porque precisamente internet es en este momento como la gran biblioteca mundial y ahí está acumulado también el pensamiento humano esa maravilla de trabajo que ha hecho la humanidad durante siglos está acumulado en los libros está acumulado en las bibliotecas y actualmente también está acumulado en internet justamente para referirnos a internet quería hacer una comparación quizá la revolución que está produciendo internet y que está muy impulsada por esta situación mundial de pandemia puede aparejarse a la democratización que se produjo con la imprenta el libro y la acumulación del pensamiento humano antes de la aparición de la imprenta tenía que copiarse tenía que reproducirse manualmente y por supuesto estaba esa reproducción estaba limitada ¿no es cierto? por la cantidad de horas que significaba copiar transcribir un libro es por eso que el conocimiento que como todos lo sabemos significa poder estaba limitado a algunos lugares y los copistas eran personas que manejaban ese poder la imprenta trajo una revolución porque permitió difundir y multiplicar ese pensamiento de una manera muchísimo más rápida ¿cierto? y precisamente por eso hubo tanta oposición a que la imprenta se divulgara a que la imprenta llegara a América de hecho cuando la imprenta llega a América comienza a difundirse el pensamiento comienza a difundirse la reflexión hubo toda una una discusión ¿no? acerca si la imprenta debía llegar o no debía llegar porque precisamente la imprenta significó democratizar el conocimiento que ya no estuviera en manos de unos pocos copistas por supuesto que la otra cara de la moneda es que las personas supieran leer y escribir porque no no podía accederse al libro si no se tenía el conocimiento de la lectoescritura entonces es un digamos la democratización del conocimiento tiene dos aspectos ¿no es cierto? el aspecto de cómo multiplicar cómo difundir el conocimiento pero cómo lograr también que las personas puedan aprovechar ese conocimiento porque tienen los medios tienen los instrumentos saben leer y escribir o en este momento saben manejar los medios digitales entonces en este momento la revolución que produce internet y la circulación del conocimiento a través de internet y a través de los medios digitales es una una nueva una nueva vuelta de tuerca a la democratización del conocimiento es decir los libros pueden llegar a de una manera muy rápida y de una manera muy sencilla a lugares donde les resultaría dificilísimo llegar por ejemplo pensemos nomás lo difícil que es hacer llegar nuestras producciones tanto literarias como académicas me refiero a las que hacemos aquí en Venezuela hacerlas llegar no solamente a otros países de América Latina sino también por ejemplo a España al viejo continente no solamente está la barrera idiomática que llega a algunos lugares y otros no sino que si tenemos que trasladar el mundo el libro en físico bueno ahí tenemos una verdadera una necesidad de hacer unos movimientos de pasar por las aduanas de llevar los libros a los puertos etcétera ¿no es cierto? entonces indudablemente que eso se simplifica muchísimo cuando yo simplemente envío un libro por un medio digital ajá a mí que me ha tocado por ejemplo las dos etapas ¿no es cierto? la etapa yo comencé a dirigir la revista venezolana de estudios de la mujer a tomarle mis manos junto con el equipo editorial cuando todavía no existía esta profusión o esta explosión de internet y de la llegada de internet a lugares donde antes no llegaba entonces bueno comencé a hacer un trabajo con las bibliotecas y nomás hacer llegar la revista venezolana de estudios de la mujer que se produce en Caracas a las bibliotecas de las principales universidades del país era todo un trabajo había que armar los paquetes había que llevar los paquetes al correo había que esperar que precisamente llegaran con tiempo algunos lugares llegaban antes otros lugares llegaban después y luego había que hacer todo un proceso y todo un trabajo para que esos libros estuvieran disponibles en la biblioteca de la misma manera si o muchísimo más complicado era hacerla llegar a otras bibliotecas importantes universitarias en nuestro continente no más que en nuestro continente por ejemplo hacer llegar nuestra revista a la UNAM hacer llegar nuestra revista a la Universidad Nacional de Colombia que nos queda más cerca pero igualito tiene que atravesar fronteras hacer llegar nuestra revista por ejemplo a la Argentina no más hacerla llegar a Claxo que es por ejemplo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y que estuviera disponible en las bibliotecas llevaba tiempo no es cierto llevaba yo les diría que no llevaba menos de seis meses y además bastante costo porque indudablemente el transporte hay que pagarlo los empaques hay que pagarlos etcétera 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 y más el trabajo de las personas que tenían que hacer ese trabajo la divulgación ahora es prácticamente con un clic no es cierto si nosotros tenemos el libro ya formateado ya digitalizado lo tenemos disponible en cualquiera de los repositorios entonces bueno simplemente copiamos el link y lo vamos enviando por correo y además hay una gran cantidad de personas de estudiantes etcétera que pueden hacer búsquedas a través de los principales buscadores y encontrar lo que se ha producido por lo tanto yo diría que la circulación a través de internet lejos de verla como un enemigo es más bien potenciar potenciar las posibilidades de que los productos del conocimiento viajen ahora que se necesita del otro lado así como para que las personas pudieran disfrutar de los libros que se imprimían por supuesto era indispensable que supieran leer e inscribir bueno nosotros ahora no solamente necesitamos que las personas sepan leer e inscribir sino que tengan habilidades lo que se llama la alfabetización digital es decir que sepan manejar los medios digitales e incluso que sepan utilizar los motores de búsqueda los repositorios o sea una cantidad de elementos de bibliotecas las bibliotecas mundiales que están hoy en día digitalizadas en internet los repositorios de publicaciones periódicas que hay muchísimos hay repositorios especializados y repositorios que simplemente recogen publicaciones académicas es decir que no basta que hagamos el libro también hay que ir un poquitito más allá ¿no? considerar que además del libro además de producir el conocimiento de compilarlo de colocarlo en un formato que pueda ser divulgado en este caso yo apuesto soy entusiasta con el libro digital lo cual nos quiere decir que despreciemos el libro impreso pero si soy muy entusiasta del libro digital de la publicación digital entonces no solamente lo hagamos la tengamos sino también pensemos cuáles son los medios de divulgación es decir cómo la vamos a colocar en repositorios en bibliotecas cómo la vamos a divulgar a través de correos electrónicos a través de whatsapp a través de instagram a través de twitter es decir hay que utilizar todos los medios digitales que están a nuestro alcance porque bueno yo pienso que el libro digital el libro universitario que se produce en digital tiene los mismos derechos y es más es nuestra obligación pensar en las mayores vías de difusión posible y que llegue por todos los medios posibles sabrá a quien le llegue a través del correo electrónico habrá quien lo encuentre a través de un buscador y habrá quien lo reciba por un whatsapp lo guarde y luego con calma se siente alerta para eso es necesario que las personas y que los pueblos tengan este tengan acceso ¿no es cierto? a la internet y a los medios digitales hoy en día en algunos lugares ya se está hablando del derecho a la comunicación por vida digital del derecho a internet del derecho a las redes sociales y si es un derecho porque es un derecho que se relaciona con otro derecho fundamental que es el derecho al conocimiento y ahí no quiero terminar digamos esta 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 pequeña intervención que bueno que espero que tenga un lamento que luego veré ¿no es cierto? que mis compañeros de panel que otras cosas pudieran van a aportar con seguridad cosas incluso mucho más interesantes que las que pueda decir yo este bueno el derecho al conocimiento abierto es decir en las universidades producimos tanto estudiantes como docentes producimos conocimiento producimos pensamiento producimos reflexión pero lo producimos primero para que sea divulgado para que ayude a la sociedad a vivir mejor pero además lo producimos con recursos que nos proporciona la propia sociedad porque nuestros pueblos los pagan porque nuestros sueldos los pagan los pueblos y porque las personas que estudian también reciben ese beneficio van a una edificación o se conectan por internet y tienen un docente y alguien está trabajando para que eso ocurra ¿no es cierto? entonces todo conocimiento que se produce en la sociedad entonces bueno muchas gracias a todos a cada uno de ustedes por participar hemos podido contar con cada una de las experiencias con cada una de sus opiniones nos queda en adelante en el desarrollo de las actividades que continúan para este eje temático sobre el libro universitario participar en las actividades que apuntan a la socialización de las producciones editoriales igualmente a las otras actividades en específico las jornadas de debate en las cuales en cada uno de los que participe que no sean expositores o que no estén participando en un foro o en una actividad como esta pueden dejar su opinión su recomendación en esos espacios de debate que se van a desarrollar a través de Telegram entonces reitero nuevamente el agradecimiento al doctor Nicolás Arata doctora Anabel Villaruel doctora Marinela Vargas doctora Alba Carosio